El Cardenal Pedro Barreto Jimeno fue declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Centro del Perú a pedido de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con el auditorio lleno de participantes, entre ellos los estudiantes de dicha facultad y autoridades invitados. El Cardenal fue declarado en mérito de su destacada labor y trayectoria en defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la promoción de la lucha contra la corrupción, por lo que exhorta a las nuevas autoridades a asumir su cargo con gran responsabilidad por el bien del pueblo. Los ciudadanos tienen que asumir hoy con mayor responsabilidad y valentía la esencia misma de la democracia, que es responder al grito, al clamor de un pueblo que quiere justicia, que quiere paz, que quiere de verdad vivir en armonía, que basta ya de los feminicidios, del maltrato a la mujer y ustedes aquí como comunicadoras tienen que ser los adalides para que la mujer sea realmente dignificada. También a las autoridades que trabajen juntamente con el pueblo, que se olviden de su grupo político con el cual han llegado al sillón regional o al provincial o distrital, olvídense de los grupos políticos y piensen en esta sociedad a la cual tienen que servir de manera conjunta. El cardenal insta también a las universidades para que formen buenos profesionales y puedan servir al pueblo peruano. Toda universidad, sea privada o sea estatal, como es la Universidad del Centro del Perú, tiene que formar profesionales probos. No basta el título, no basta que sean muy inteligentes, sino que sean capaces también de ponerse al servicio de los demás. Y esto, gracias a Dios, se está viendo hoy en el Perú que hay profesionales de la Universidad Nacional del Centro del Perú y también de otras universidades y lo vemos también en los jueces y fiscales jóvenes están trabajando para que la verdad se abra paso en medio de tantas tinieblas y tanta podredumbre que hay en nuestro país. En este acto protocolar participaron las autoridades universitarias, liderada por el rector Moisés Vázquez Caicedo Airas y la vicerrectora académica Laili Maraví Baldión y también la vicerrectora de investigación Delia Gamarra Gamara.